Se sesionó con un poco de demora porque había algunos asuntos que discutir entre los representantes de distintos bloques, que era el tema de la reforma del artículo 34 del Código Procesal Penal. Bueno, se convino que se pasara a comisión hasta para tratarlo en próximas sesiones con despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales. ¿En este caso se logró el cuoro necesario? Sí, se sesionó con 27 diputados, si mal no recuerdo, 28 diputados. ¿Y otro tema que figuraba era la situación de la diputada Balconte? Sí, con el tema del pedido de desafuero de la diputada Balconte, el juez actuante, el doctor Mercó, había informado a la Cámara que la diputada había presentado recursos. Procesalmente, cuando se presenta un recurso contra alguna resolución judicial, se suspende el trámite hasta tanto se resuelva el recurso. Por lo tanto, también habría que suspender el trámite del pedido del juez sobre el tratamiento del desafuero. ¿Es decir que esto se suspende acá también en la legislatura o vuelve como se decía en la primera? El trámite se suspende hasta tanto la orden judicial nos diga que ha quedado firme en sentido favorable o desfavorable a la pretensión de la diputada Balconte y a partir de ahí se continuará dependiendo que resuelva la Cámara de Apelaciones o el Superior Tribunal de Justicia en su caso.